La Sartén por el Mango empieza con recetas deliciosas, con amigos, con buena energía, con gente que adoro. Hoy un hombre conocido y querido por todos estará con nosotros compartiendo recetas muy, muy fáciles, muy a su estilo. Hoy aprenderemos cómo hacer una arepe huevo y un falso risotto. Nada más y nada menos que con Tulio Zuluaga. Bienvenidos. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es antojarte, es picar aquí, mezclar allá, es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes, la Sartén por el Mango, la Sartén por el Mango. Y yo no puedo estar más feliz, o sea, no puedo ocultar mi alegría de poder cocinar contigo. Oye, es que muchas personas no saben que todo este tema gastronómico y culinario nació justamente aquí también a la hora de la verdad, ¿cierto? Porque hace muchos años arrancamos con un tema, con un programa justamente aquí que se llamaba Gastrosofía y esto fue una cosa realmente maravillosa. Entonces me siento volviendo a mi propia casa. Colonizaste y de pronto ese horario del mediodía lo colonizaste con Gastrosofía, que fue un boom, fue un éxito. Yo recuerdo todavía cuando alguien me dijo, no, en el canal, es que Tulio se va, no sé qué, estamos en... Y yo, ay, yo tengo la Sartén por el Mango y abriste un camino impresionante. Y bueno, de ahí para acá, éxitos tras éxitos, Tulio, porque has logrado a través de tu blog, a través de tu página y de todos los programas que haces, pues impulsar tanta gente, tantos emprendedores, tantas recomendaciones. Muchas personas me dicen esto y yo siempre digo, bueno, pero no soy yo, es la comunidad también, ¿no? Porque yo suelo decir, mi trabajo es poner a la gente a hablar de gastronomía. Y cuando yo salgo a las calles de repente y descubro algún lugar muy bueno, lo que hago es contárselo a la gente y al día siguiente todas estas personas van, pero corriendo a probar si lo que estoy diciendo es verdad, si les gusta, si les parece. Entonces es un fenómeno de una comunidad muy, muy interesante. Creo que el tema de la cocina, tú lo sabes muy bien, el de la gastronomía nos va envolviendo, nos va envolviendo y nos va abrazando de una manera realmente maravillosa. Seduce fuertemente, es increíble. Y algo muy bonito y es que Tulio es una persona que nunca habla mal de nadie, ni de nada. Entonces habla bien de lo que le gusta, pero jamás escucharemos unas malas expresiones de absolutamente nada. Y yo creo que eso es algo para aplaudir y para seguir. Hoy estás de cocinero acá, porque además la cocina te encanta, tienes tu libro de cocina que es un boom, bamba, la tercera edición del libro. Tulio, entonces hoy cocinas con nosotros. Hoy cocina, pero voy a hacer dos recetas que a veces la gente me pregunta, pero ¿por qué le dices falsas a tus recetas? Le digo, es cierto, porque vamos a hacer una arepa de huevo, pero no la vamos a hacer como lo hace tradicionalmente la gente, porque es una arepa de huevo que yo siempre digo, diseñamos para que todo el mundo la pueda preparar y que no tenga complicación. Hacer una arepa de huevo, ya cuando uno la hace como las tradicionales, uno dice, oye, es relativamente muy fácil, pero realmente a la gente le cuesta mucho trabajo. Y vamos a hacer también, con todo el perdón y todo el respeto del pueblo italiano, un risotto, pero falso risotto. Muy rapidito, con lo que tienes en casa, tú vas a ver, son muy poquitos ingredientes y eso te da la posibilidad, oye, hasta que un niño de siete años lo pueda preparar. Buenísimo, entonces aquí están los ingredientes, por cuestiones de tiempo comenzamos con el falso risotto y aquí está ya muy juicioso Tulio con su mise en place. Lo que vamos a necesitar para este falso risotto de Tulio Zuluaga es tres tazas de agua, una taza de arroz, aquí cualquier arroz sirve, no tiene que ser el arborio. Exacto, sí, pero un risotto real tendría que ser arroz arborio, pero lo vamos a hacer con el arroz que tienes en casa. Tres tomates rojos medianos cortados en trozos grandes, necesitamos un cubito de caldo de gallina y ahí que se tengan. Oye, no, pueden decir lo que quieran, pero realmente es que el tema del caldito o del cubito de gallina lo usan las abuelitas, lo usan las comunidades indígenas, hoy en día lo usa todo el mundo y en todas las cocinas del mundo, entonces nada, es simplemente, mira, Ferran Adrià dice que es una de las grandes maravillas de la cocina moderna. También champiñones frescos tajados, necesitamos crema de leche y queso parmesano, ahí está todo. Muy bien, estamos listos, arrancamos, ok. Arranquemos. Seguro, entonces mira, básicamente el tema es el siguiente, mira, a mí me encanta cuando hacemos este tipo de recetas, es que realmente es un tema de sencillez absoluta y de lo que tenemos en casa, entonces simplemente lo que vamos a hacer es poner una olla, una taza de arroz, básicamente, ¿sí? Ahí, cualquier arroz que ustedes tienen, muchas personas me dicen, ay, no lo lavan, no, no importa, es decir, si es un buen arroz, si es un arroz de calidad, pues no necesita que lo lavemos. Y aquí tenemos exactamente, bueno, ya tenemos disueltito ahí en el caldito, pero estoy viendo dos tazas, nos hacen falta dos más de agua, voy a poner esto una vez así, ¿listo? Porque lo que queremos básicamente es que el agua, obviamente, cocine el arroz, se reduzca, sí, vamos, por un poquito más de agua y luego vamos a utilizar tomate, champiñones, importantísimo. Ustedes pueden poner lo que quieran ahí, luego ustedes pueden poner, si quieren, pongamos las cuatro tazas de agua, no, dejemos una, aquí hay dos más, listo, pongamos hasta este punto, más o menos. Y simplemente lo que vamos a dejar aquí es que esa agua se reduzca, que el arroz vaya cogiendo sabor y luego vamos a ir integrando cada una de las cositas, cuidando, pues obviamente que no se vaya a pegar, ¿no? Una taza de arroz y tres tacitas de caldo. Hasta este momento, tres tacitas de agua, yo solo poner el caldito después, pero lo podemos poner desde el principio, no hay ningún problema, lo que vamos a hacer es que ese arroz sea cremoso, eso es básicamente todo. Entonces, y ustedes le ponen después, si quieren, no, le quiero poner pollo, póngale pollo, le quiero poner atún, póngale atún, lo que ustedes quieran, esta es la base para que ustedes, yo muchas veces lo hago incluso con camarones o con pescado y queda absolutamente delicioso. Pero facilísimo, no hay que hacer un fondo previo así con el mirpua, no, no, ni mantequilla, ni aceite, ni ajo, ni vino, ahí va. No, es que no me gusta el caldito de gallina, listo, hago un fondo, hago un fondo, o sea, simplemente ponga agua y ponga ahí todos los huesitos, los vegetales que le vayan sobrando y deje que reduzca, reduzca, pero estamos hablando de que necesitamos velocidad y si necesitamos velocidad, pues obviamente vamos a utilizar todo lo que tenemos a disposición. Esto me encanta, son recetas fáciles, prácticas como las que están en el libro de Tulio Zuluaga y como las que hoy aprendemos aquí en la sartén por el mango. Yo de ustedes no me movería porque ya venimos con la forma fácil de hacer arepe huevo, una de mis recetas favoritas y confieso, no he logrado armar una bonita. No, de verdad. Es mejor dicho mi gran reto. Hoy lo vas a hacer y todo el mundo se va a quedar como, no puede ser verdad, es así de fácil, digo, bueno, sí, con este truquito, sí. Bueno, veremos si es cierto, a ver si te creo. Ya volvemos. Aquí continuamos con Tulio, aquí va el risotto falso, tranquilito, que hierva, que evapore, pero si es más líquido que arroz, que cuando hacemos el arrocito blanco normal, para que te quede sopudito, cremoso. Exactamente, básicamente es que vamos a hacer un arroz cremoso, entonces necesitamos que se haga un poquito más del arroz. Normalmente tú sabes, el arroz es una por dos, ¿no? Una de arroz por dos de agua, en este caso vamos a utilizar en total cuatro de agua, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya una sobrecocción y adicionalmente también luego le vamos a poner crema de leche y bueno, mejor dicho, eso te va a encantar. Ahora, hago una aclaración, tú puedes cambiar, muchas personas a eso me dicen, y si le pongo vino, sí, cambia tres tazas de agua y de repente una de las tazas de agua la cambias por una taza de vino blanco y también te queda absolutamente delicioso. Y acá a quien acomoda. Me acordé de un meme con esto del arroz, que lo único cierto en la vida es eso, que es una de arroz por dos de agua, es lo único que está completamente cierto. Así es. La arepa de huevo me tiene intrigada y aquí ya estoy, de hecho, ya retada a preparar por primera vez en la vida un arepa de huevo que quede decente, hecha por mí, obviamente. Entonces, Tulio me va a enseñar y los ingredientes que ya tenemos listos están en pantalla o comienzan a aparecer en pantalla. Vamos a usar harina de maíz, una taza de harina de maíz, una taza de agua tibia. Perdón, te hago una claridad ahí, de la harina de maíz que venden en el mercado, es decir, vas y compras un paquete de la marca que te guste, exactamente. ¿Blanca o amarilla? Blanca o amarilla, no importa. Listo, sal al gusto, dos huevos, aceite para freír, queso crema o suero costeño, el chorrito del zumo de un limón y una salsita de ají bien rica. Porque además, si vamos a hacer una falsa arepa de huevo, vamos a hacer un falso sour cream o un falso suero costeño. ¿El picantico? Sí, lo que yo hago básicamente es que cojo queso crema, porque no todo el mundo tiene suero, no es fácil conseguirlo fuera de la costa. Le pongo unas goticas de limón, con eso lo corto un poquito y un poquito de picante y te vas a ver muy similar. No es igual, pero muy similar. Buenísimo. Muy bien, entonces, ¿arrancamos? Anda, de una. Básicamente, entonces, lo que hay que hacer aquí es seguir las instrucciones, ¿cierto?, de cómo haces la masa del paquete, porque algunas tienen una taza. ¿Aquí hay una taza de agua exactamente? Ahí hay una taza. Ok, entonces, básicamente, muchas son una por una, es decir, una taza de agua por una taza de harina. Vamos mirando, en todo caso, algunas son poquito más, poquito menos. Básicamente, lo que tenemos que hacer es mezclar, ojalá, el agüita, como me la pusiste tú aquí, que esté tibia, para que la podamos manejar muchísimo mejor. Mira, voy a terminar. Una taza. Si vemos que todavía está muy seca la masa, pues simplemente lo que hacemos es que ponemos más agüita tibia, que no hay ningún problema. Básicamente, mira, la receta original, hay una gran cocinera colombiana que nunca le ha gustado esta versión de mi arepa, pero lo cierto es que muchas personas, y me suele pasar mucho cuando yo la hago, muchas personas me escriben desde Dubái, desde China, desde Japón. Es increíble, colombianos que viven allá y de repente dicen, oye, por primera vez en la vida pude hacer una arepa de huevo, porque lo normal que uno hace es que hace este estilo de masa. Obviamente, las abuelitas utilizan el maíz trillado, recién molidito, entonces funciona, pues obviamente, muchísimo mejor. Pero nosotros en casa, pues podemos utilizar simplemente esta harina que viene en paquetes y que funciona muy, muy bien. Entonces, mira, la mezclamos, la dejamos reposar normalmente dos o tres minuticos, yo voy a ir directamente con ella, lo que hacemos es, vamos a hacer una bolita, dale. Te sigo. Vamos, por favor, vamos a hacer una bolita normal. En estos días incluso estaba con una cocinera tradicional llamada Mamaluz y me decía, no puedo creer esta manera de hacer arepa de huevo, ella ni siquiera las hace. Originalmente lo que uno hace con la arepa es que hace la arepita, la pone en el aceite, hay una cocción previa o un pochado, por decirlo de alguna manera, ella se infla un poquito, uno abre un huequito y mete el huevito dentro y lo devuelve a la... Esa es la parte que me parece a mí súper difícil. Mira, yo lo he hecho enseñándole a la gente todos los trucos para que les quede muy, muy fácil y para que sea real y sin embargo la gente sigue escribiéndome como, no lo logré, se me rompió. Pero para la arepa de huevo yo creería que lo que uno tiene que decir es que hay que tener valentía. ¿A qué me refiero? Sacas, pones el huevo, lo metes dentro del aceite. El huevo empezó a salirse, no importa, eso se llama encaje de la arepa de huevo, no hay problema. El encaje. Sí, uno cuando va a Cartagena, Barranquilla, a toda la sabana también a la hora de la verdad, uno ve que también se le sale el aceite, se le sale el huevito, se le sale, entonces no hay ningún problema. Entonces miren, yo utilizo una de estas bolsitas, una bolsita cualquiera simplemente para darle forma a la arepita. Ven, pásame ese platico azul, mejor dicho, eso. Este. No, el otro, el otro, el otro, ese que no tiene por debajo, perfecto. Pueden utilizar lo que quieran, si tienen algo para hacer los patacones y eso pues también funciona perfectamente bien. Miren, lo que vamos a hacer inicialmente, vamos a hacer por un lado, mira, una base, una arepita, listo, aquí está, y voy a hacer otra. Ah, no la rellenas y no que la haces, ajá. Exactamente, pero para que a todo el mundo le funcione, le funcione muy bien, vamos a sofreír un poquito el huevo también, es que ese es el secreto. Esta técnica realmente la utilizan muchas personas en muchos lugares también de la costa, en que en vez de hacer simplemente la arepa y hacerle el huequito, lo hacen como una empanada, listo, esto es como si fuera una empanada, mira, ¿qué hice yo? Mira, dos arepitas, listo, entonces, ¿por qué? Porque necesito que le salga perfectamente bien, perdón, voy a jugarme un poquito por aquí las manos. Entonces aquí vas a sofreír el huevo. Mira, vamos entonces, exactamente, vamos a sofreír un huevo, básicamente, mira, vamos a ponerlo allá, esto lo pueden hacer inclusive, lo voy a hacer aquí en la sartén porque es más fácil, pero cuando yo lo hice por primera vez, realmente yo lo hago, es que cojo un platico cualquiera que sirva para meterlo en el microondas, pongo el huevito y lo meto dentro del microondas, más o menos unos 25, 30 segundos y él se cuaja un poquito, lo que estoy buscando es que se cuaje un poquito. ¿Cómo quieres hacerlo? Sí, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo aquí, no hay ningún problema. Listo, con valentía. Con valentía. Un poquito de aceite, sí. Un poquito de aceite. Venga, este mismo le pongo, ahí hay. Listo. Perfecto, una gotica, listo. Entre más chiquita sea la sartén, pues por supuesto muchísimo mejor, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner ahí un huevito. ¿Alecita? Sí, está bien, pongámosle sal, pero mira, lo que voy a tratar de hacer, voy a tratar de tenerlo en este punto, entre más chiquita sea la sartén, pues muchísimo mejor, porque necesitamos ponerlo ahí en la mitad. Ah, qué lindo. No lo vamos a hacer completamente, mira, vamos a dejar que se cuaje un poquito nada más, porque el gran problema, el problema de la arepa de huevo siempre es que el huevito, por supuesto, se te chorrea. Pásame si quieres el miserable, como dicen en muchas cocinas. Sí. Y vamos a empezar, mira, mira que él se va a cuajar enseguida, listo. Vamos a tratar de darle una forma redondita para que nos quepa perfectamente bien dentro de... Entonces, si la haces en el microondas, la pones en un recipiente apto para microondas, huevita entero, 25 segundos. Lo que necesitamos es que el problema de la arepa de huevo muchísimas veces, obviamente, es que no hay cómo manejar el huevito y se sale normalmente. Entonces, mira, yo aquí lo que voy a hacer es cuajarlo un poquito, simplemente, y después le vamos a dar una fritura. Te voy a decir que, así seas un especialista, vas a probar esto y vas a decir, ve, es una arepa de huevo. Realmente sí. Tiene el sabor. Sí. Y hay arepa de huevos que tienen otros rellenos, además del huevo le ponen carne. Es que la arepa de huevo en Cartagena es con carne, por ejemplo. Y ellos, cuando los cartageneros, cuando ven que uno hace una arepa de huevo solamente con el huevo, como lo hacemos en Barranquilla o como se hace en Luruaco, la gente dice eso no es una arepa de huevo real. Pero va en gustos. Y hoy en día, yo estuve hace poquito en un concurso, en el concurso de los fritos y de la arepa de huevo, comí por ahí unas 45 arepas de huevo y eran 60. De todos los rincones, pues obviamente de Bolívar. Y ya hoy en día le ponen de todo. Hoy en día le ponen camarones, le ponen, mejor dicho, casi que meten una cazuela de marisco. Muchas innovaciones, pero yo digo que eso está muy bien. O sea, la tradición es linda, es hermosa, pero también la evolución en la cocina es absolutamente necesaria. Además, quienes hacen estas evoluciones no están siendo algún cocinero que no le pertenece, no. Son las abuelitas, son las cocineras tradicionales justamente las que están haciendo esto. Mira, tenemos el huevito así, esto es lo que necesitamos. Miren que yo básicamente lo que hice aquí fue darle una formita, ¿sí? Si tienen una pailita, pues perfecto. Y lo que vamos a hacer aquí es ponerlo, mira, lo ponemos dentro de una de las arepitas y tomamos la otra. Tienen que quedar obviamente muy delgaditas y lo que hago simplemente es que cierro ya. O sea, ahí está toda la trampa, mira, es así de sencillo, tienes arepa de huevo y ahora la vamos a poner en el aceite. Obviamente yo lo que hago aquí, normalmente, mira, aquí se me abrió un poquito porque me faltó. Sí, voy a mirar, creo que con eso le puedes cortar. Sí, exactamente, vamos a cortarla, espérate, la pegamos muy, muy bien y no hay ningún problema. Ey, se me abrió un poquito, nada, tú lo corriges, no hay ningún problema porque el tema es, al final, lo que decimos tanto en la cocina, lo que más importa es el sabor. Como dicen, se le hace la cirugía. Sí, esto está un poquito chiquito, yo quiero que me voy más bien con, cerramos muy bien, sí. Y vámonos con un cuchillo, simplemente sacamos la arepita de esta manera, esto lo pueden hacer con lo que quieran en la cocina. Ya la vamos a cerrar, miren que quedó abiertica por ahí como si fuera una arepa original, como si tuviera bosquita y todo el cuento. Y simplemente, vamos, mira, quitamos esto de aquí y mira, voilà, tenemos una arepita de huevo. Es un engañito, pero vale la pena, es decir, así estás tranquilo. Vamos a cerrar por aquí este pedacito que se me abrió un poquito. La cirugía que llaman. La cirugía. La cirugía. ¿Prueba el aceite? ¿Hace prueba de...? No, en este punto no, porque fíjate, lo que pasa aquí, normalmente, es que ya no tienes el problema de que el aceite esté o muy caliente o muy frío. ¿Por qué? Mira, esto es básicamente lo que vamos a hacer. Espera, yo cierro bien esto por aquí. El sabor, al final, va a ser exactamente lo mismo. Mira, está perfecto. Vamos con una arepita de huevo. Ahí, y ya, eso es todo. Me encanta. Mírala, mírala en el aceite. ¡Ay, se me salió el huevo! No, no se puede salir. ¡Ay, no, nada! Dejamos solamente que se ponga doradita la saca y ya está el huevo listo, porque le hicimos una precocción y simplemente lo que esperamos es que la masa se ponga crocante y ya estamos listos. ¿Qué me has enseñado? Creo que acabas de crear un monstruo. Ah, espera, espera que lo pruebes y me vas a decir, acabas de crear un monstruo de verdad. ¡Qué maravilla! Mira, mira esto, perdón. ¿Qué, qué belleza? Mira, está perfecta. Mira, mira cómo se va, mira cómo se infló y todo el cuento. Va a salir, cuando ustedes la prueben en casa, van a decir, esto es a arepa de huevo. Ni el más especialista le dice como, no, esto no, yo lo voy a sentir. No, no se van a dar cuenta. Está perfecto. Y además, mira que yo solamente cuajé el huevito, ¿para qué? Para que la yema quede un poco blandita y eso es lo que vamos a sentir. Buenísimo, buenísimo. Y este risotto va avanzando, va avanzando y en dos minutos al regreso va a estar listo. Arepa de huevo, falso risotto, hoy con Turio Zuloaga en La Sartén por el Mango. La Sartén por el Mango La Sartén por el Mango No puedo creerlo, miren, queda perfecta. Perfecta, ahora córtala y ábrele, verás. Mira, sácala, sácala, mira, por aquí. Bueno, esta es la de formita que yo hice. Dale. ¿La puedo cortar? Sí, córtala, por favor. A ver, ¿cómo nos quedó por dentro? Esta también está así, adelante, a ver cómo nos quedó el huevito por dentro. Mira, mira que es una arepa de huevo y cuando tú la pruebes, necesito que la pruebes. Mira, quedó un poco más cuajadito, está muy bien. Me pasé un poquito en el tiempo, puede ser más crudo porque legalmente la idea es que la yemita no esté completamente dura, sino blandita para que sea una especie de salsita. Pero si tú la comes, mira, estás comiendo arepa de huevo. Es así. Es arepa de huevo. Es arepa de huevo. Es así. Y no te das ni cuenta, entre más delgadito sean las paredes, pues todavía muchísimo mejor. Me encanta. Me las traigo para acá. Voy con esto, voy con esto. Miren, cuando ya esto se empezó a secar, mira que ya casi que se secó, mira, ya está en la roca. Casi que hecho. Vamos a ponerle, mira, cuatro tomates, listos, de una vez. Pueden ser así, en trozos, que no hay ningún problema. Y lo que vamos a hacer básicamente allí es dejar que se siga haciendo. Vamos a poner también una taza más de agua. Mira, vamos a poner una taza más de agua. Sí, por favor. Una tacita de agua. Y lo que vamos a hacer cuando ya vuelva a secarse, obviamente, es poner una tacita más de agua. Perfecto. Ya. Y con eso estamos completos. Y a partir de este momento lo único que hay que hacer es dejar que se integren, obviamente, todos estos sabores. Vamos a ponerle un poquito de sal, no mucha, pues porque ya sabes que pusimos un caldito normal. Y una vez que se empiece a secar otra vez, vamos a ponerlo en fuego medio y ahí vamos a poner la crema de leche y el queso parmesano. Y estamos listos. Y los champiñones. Claro, por supuesto. Entonces, fíjate que es muy fácil. La idea de estas recetas es que sean recetas que cualquiera pueda hacer en la casa. Claro. Quien no tiene tomates, quien no tiene arroz. De repente los champiñones tienes que comprarlos, pero si no, pues no se los pones o le pones una lata de atún o lo que tú quieras. Y vas a tener un arroz cremoso absolutamente delicioso. Qué ricura. Listo. Entonces, vamos a hacer el suerito cortado. Ah, vamos a hacer el suerito. Listo. El falso suerito también. Tú lo haces. Adelante. Entonces, queso crema. Vamos a exprimirle un limón. Listo. Y un poquito de picante también. Si quieren, ponerle picante. Si no, no hay problema. Claro, rico. Ahora, si consiguen sour cream o si simplemente tienen suero costeño porque están en la costa, pues, por supuesto, utilizan el suero costeño. Yo lo hago de esta manera. Básicamente, ¿para qué? Para que lo puedan preparar en cualquier parte del mundo. Porque muchas personas me decían, ¿y de dónde saco el suero costeño? Vea. Vamos a ponerle una vez un poquito de ají. De ají. Ya, a gusto. ¿Te gusta picante? Sí, claro. Listo. Con eso cortamos un poquito. Mira que se va a ver como el suero picante que es rosadito. Y estamos listos. Tulio, ¿cómo te sientes de saber que tanta gente quiere seguir tus pasos? Y dices que al ver el éxito de este hombre, que además no fue un éxito inmediato, porque vos lo has contado muchas veces. Entonces, todos los intentos que hiciste en tu vida para llegar a donde estás hoy en día. ¿Pero qué sientes de ver que tanta gente quiere seguir tus pasos y quiere hacer lo que tú haces? Oye, es muy lindo. Es como yo le digo a mis hijos. Yo quiero que todos mis hijos estudien cocina. Y soy todo el día convenciéndolo. Eso no, papá, yo voy a estudiar ingeniería administrativa. Y yo, pero no, por favor, cocina. Creo que la cocina tiene absolutamente todo, ¿no? Tú lo sabes muy bien. Esto es un lenguaje. Esto es una filosofía. Sobre todo cuando cocinas, no necesariamente buscando una estrella Michelin o que te reconozcan. No, básicamente el tema de la cocina es que es un encuentro increíble con Dios y con el ser humano. Entonces, a mí me parece realmente maravilloso. Me siento muy feliz, muy feliz, muy agradecido. Bueno, mejor dicho, miren, vamos a dejar, obviamente, que estos tomates se suelten. Estos tomates, perdón, salto aquí. Ustedes pueden haberlos puesto en trocitos pequeños, sin ningún problema, ¿para qué? Para que se deshagan mucho más. Pero a mí me encanta que se vea el tomate grandote, claro. Que sea, o sea, si te pones a ver esto, salvo por el caldito, uno diría, es casi que un plato medio vegetariano. Es decir, para quienes no quieren comer proteína, pero necesitamos que se sienta algo como el tomate, por ejemplo. Listo, lo podemos acelerar poniéndole los champiñones, la crema, el queso para servir. Vamos a hacerlo de una vez. Ya en este punto, si quieres, lo ponemos un poquito en medio. Vamos a poner más o menos una media taza o una taza de crema de leche. Y luego también vamos a ponerle, mira cómo va quedando de cremosito y de bien. Y vamos a ponerle también queso parmesano. Eso lo ponemos al final, el parmesano. Vamos a poner por aquí los champiñones. Mira que se va a ver súper, súper lindo. Y es un arrocito absolutamente perfecto para sorprender a todo el mundo. Pinchadito, fácil, rápido, sí. Tiene muy buena pinta. ¿Este está en tu libro, Tulio? Sí, este está en mi libro, este está en mi libro. Esto ha sido una de esas recetas que, mejor dicho, que la gente conoce de Tulio y recomienda de hace muchísimos años. Me la enseñó un cocinero venezolano. Realmente era una receta de él y de verdad que queda absolutamente maravilloso. Mis hijos dicen que es una de las mejores recetas que nosotros preparamos en casa. Queso parmesano. Vamos a poner el parmesano también. Como sé que eres también un poeta de la cocina porque siempre te inspiras, tienes las palabras y la forma de conectar el corazón con las palabras y los sabores. Quiero que me cuentes en esta parte final del programa, ¿qué es la cocina para ti? Mira, la cocina para mí, de verdad, yo siempre tengo que decir que es un encuentro con el ser supremo. O sea, Dios, no sé en lo que tú creas, pero básicamente es una conexión con la fuente espiritual que tú tengas. No, a la hora, la verdad, entonces para mí es eso, es decir, cuando tú cocinas, por eso las abuelitas tenían esa especial conexión contigo. Cuando tú cocinas de verdad con el corazón, cuando tú tratas de interpretar y de hablar a través de la cocina, pues por supuesto estás conectado con la base de la vida. Y obviamente eso es un lenguaje absolutamente que habla del amor, básicamente del amor, ¿no? Mira, esto es simplemente a partir de este momento ya tú dejas reducir hasta donde tú quieras, ¿no? Mira, aquí está bastante cremosito, ya el arroz está hecho. Mira esto. Igual, el arroz tiene una gran virtud y es que él absorbe todo el líquido que queda a su alrededor. Así es. Gracias a la mesa, está cremosito, rico. Tulio, estoy feliz de haber grabado contigo, de verdad. Gracias porque primero con Gastrosofía, pero después con tu blog, Tulio, recomienda el libro. Inspiras a tantas personas y nunca cambias. Esa esencia, esa queridura, esa bacanería, esa sencillez de Tulio siempre está ahí. Y mira, entre tantas cosas, hoy llego de Bogotá en un vuelo especialmente para compartir el programa. Y eso de verdad que me llena de más cariño por ti, Tulio. Tú eres una persona muy linda, la verdad. Estamos en el mismo camino. Dios te bendiga muchísimo. Muchas gracias. A ti también. Gracias por la oportunidad, por dejarme cocinar y por mostrarle a la gente estas relletas tan fáciles y tan bonitas a la hora de la verdad. Bueno, vamos a probar, vamos a probar. De aquí a la olla. Adelante, a ver. Listo. ¿Qué tal, qué tal? Bueno. Yo lo dejaría reducirse un ratico más, por supuesto, para que nos quede todavía más apretadito. Por el mango, la sartén por el mango, lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es antojarte, es picar aquí, mezclar allá, es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes, la sartén por el mango, la sartén por el mango.